Acá los amigos de Grupo, magistrados, seguimos avanzando con más temas Ah, cómo no, claro que sí, nos luchamos De los temas de los correos, ¿qué traemos? ¿Cristian? ¿Qué está haciendo Cristian? Dice ya por nombre contra la banda de traición Muchachos Vámonos Salieron de San Isidro Y se ven desde Tijuana Traían las llantas del carro Reflentas de hierba mala Eran Emilio Marella Hay amor Y que me llaman Las de cara Pasaron por San Clemente Los baros La migración Les pidió Sus documentos Les dijo De donde son Ella era de San Antonio Una hembra De corazón Una hembra Si quiere un hombre Por él Puede darle Pero hay que tener cuidado Si es sembrar Se siente herida La traición y el contrabando Son cosas Incompartidas Hey Atlantenaco Llegaron A Colocan Se envasaron En un callejo Oscuro Las cuatro Ya las cambiaron Ahí entregaron La hierba Y ahí también También les pagaron Y ahí también les pagaron Emilio dice a la media Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy para San Francisco Con la dueña de mi vida Sonaron siete balazos Camelia Enquilio mataban La policía Sonó yo Una pistola de agua Del dinero Y de camelia Nunca más Se sobró nada Hay que dar con madre Contrabando y traición De las canciones bonitas Viejitas pero bonitas De antaño Clásicas Norteñas De nuestro Con la dueña